¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Bienvenidos a esta sesión de Cálculo Integral en Aules Ems HD, donde abordaremos el método de cambio de variable o sustitución. Prepárate, porque juntos nos aventuraremos en este apasionante tema. ¡Hola a todos! Acomódense, preparen libreta, lápiz y calculadora. Y sobre todo, pongan mucha atención, porque a continuación veremos una introducción al tema. La integral se encuentra en todos los aspectos de la vida cotidiana. Por ejemplo, en construcciones, los arquitectos, ingenieros y profesionales del área usan la integral para obtener áreas de superficies irregulares. En la industria automotriz, la integral sirve para calcular la distancia que recorre un automóvil a través de la integración de la velocidad de las ruedas. En control de máquinas industriales, en esta área es muy utilizada para controlar el comportamiento de máquina industrial, como lo son robots o máquinas de manufactura. En la medicina, se utiliza para hallar el ángulo de ramificación óptimo en los vasos sanguíneos y así optimizar el flujo. En química, los químicos la usan para encontrar los ritmos de las reacciones y decaimiento radioactivo. En informática, se utiliza para la fabricación de chips, compresión y digitalización de imágenes, sonidos y videos, además de ser parte importante en el estudio de la inteligencia artificial. En esta cápsula, hablaremos de dos ejemplos donde se emplea el cálculo integral. El primero es en la ingeniería en control automático y el segundo es en la ingeniería robótica. La ingeniería de control automático es una de las ramas de la física que se encarga de control, planificación, desarrollo de dispositivos y sistemas con comportamientos deseados. Esta ingeniería se enfoca principalmente en la implementación de sistemas de control a partir de la descripción matemática del comportamiento de aquello que se requiere controlar y se enfoca en las máquinas o aparatos industriales, pero no se limita solo en esta última área. La ingeniería robótica trata sobre todos los avances tecnológicos en diferentes sistemas industriales, incluyen las áreas de informática, mecánica y electrónica. Aunque es común relacionar un robot con seres que se parecen al ser humano, esto en la robótica no es del todo cierto, puesto que existen diferentes tipos o áreas que estudia esta ingeniería. En esta cápsula hablaremos de los robots móviles, especialmente de los robots que se mueven por tierra con ruedas o llantas. Para ejemplificar, hablaremos de una técnica para controlar dispositivos, el PID. Esta técnica matemática es una de las más utilizadas en la industria por su gran sencillez de implementación. Un controlador o regulador PID es un dispositivo que permite controlar un sistema para que alcance una salida deseada. El control PID está compuesto por tres elementos que proporcionan una acción proporcional, integral y derivativa. Estas tres acciones son lo que le dan nombre al controlador PID. Ahora, para poner en práctica este ejemplo, supongamos que tenemos una habitación en la cual se requiere controlar su temperatura. Entonces, si el objetivo de temperatura es 25 grados, bastará con mover la perilla de control y la técnica PID automáticamente aumentará o reducirá la temperatura de la habitación. Si está por debajo de los 25 grados, se activará un sistema de telefacción y si está por encima del objetivo, activará un sistema de refrigeración. El PID encontrará la mezcla ideal para llegar al objetivo de temperatura seleccionado al mezclar tanto el calor como el frío. Si bien la robótica diseña y construye máquinas automáticas para resolver alguna tarea en algún área de la industria, para poder realizar las tareas de manera automática se requiere saber qué está haciendo el robot, dónde está y cuál es su espacio de trabajo, dónde éste puede moverse. En la robótica móvil se puede calcular la distancia, posición y orientación del robot a través de la integración de la velocidad de las ruedas, e inyectando este valor numérico al modelo matemático que describe el comportamiento de dicho robot. Con este procedimiento se puede enviar al robot de un punto A a un punto B y hasta un punto C, lo que da el principio a lo que se le conoce como robots autónomos. Como pudiste observar, las integrales tienen gran aplicación en la vida diaria. Así es, y tal vez en estos momentos tengas muchas dudas, pero no te preocupes, en este programa despejaremos muchas de ellas. Pon mucha atención a lo siguiente. Antes de comenzar, es necesario notar que resolver una integral de este y de cualquier tipo requiere el uso de un conjunto de técnicas, trucos y, lógicamente, un buen formulario. Estas son algunas de las fórmulas más comunes que se utilizan al momento de integrar una función utilizando el cambio de variable. Si no tienes alguna o quieres revisarlas con cuidado, puedes pausar en este momento el video para hacerlo con calma. Dentro de este grupo de fórmulas, esta es una de las más comunes. Muchos ejercicios la requieren para ser resueltos. Tómalo en cuenta. Comenzamos por el principio. ¿Qué hacer si tengo que resolver una integral indefinida? El método de cambio de variable se basa en este teorema. Sí, lo sabemos. Se ve muy complicado, ¿verdad? Vamos a ver de qué se trata este teorema. Básicamente, el teorema y el método en general quieren decir que vamos a encontrar una función de x dentro de otra función de x. Esta función de x interna es la que vamos a cambiar por una letra, que comúnmente será u. Ahora bien, hay que tener cuidado al querer cambiar una función de x por u, pues es necesario verificar que u o g de x esté acompañada de su diferencial. Esto lo puedes verificar revisando el resto de la función que no vayas a sustituir por u. Bueno, ¿y si te encuentras con una integral definida? Básicamente, hay que realizar dos pasos. Resolver la integral como si fuera indefinida. Y luego, aplicar el teorema fundamental del cálculo, es decir, sustituir los límites en el resultado obtenido de la integral indefinida. ¿Recuerdas? La sustitución del límite superior menos la sustitución del límite inferior. Entonces, el teorema mostrado quedaría así. Como ves, no ha cambiado nada, salvo que ahora la integral tiene definidos sus límites inferior y superior. Antes de revisar los ejemplos de solución, te recomendamos tener en cuenta los siguientes tips. Procura tener un formulario lo más completo posible. Si la integral es igual a la fórmula, basta con escribir la respuesta. Prueba a reescribir el integrando. Si no se puede o no funciona, busca una sustitución que lo transforme en la forma estándar. Verifica que la integral se encuentre completa, es decir, que u esté acompañada de su diferencial. Si la primera sustitución que intenta no funciona, busca otra. Aquí lo importante es recordar siempre el refrán. La práctica hace al maestro. Acabas de conocer algunos detalles teóricos de la integral. Pero, Lupita, me parece que es tiempo de poner manos a la hora. Me parece muy bien, Anuar. Veamos el siguiente material sobre integral indefinida. En este ejemplo, resolveremos la integral 3x cuadrada más 8 por el método de integración por cambio de variable o sustitución. El objetivo de este método es encontrar una nueva integral que sea más sencilla para encontrar una fórmula directa que puede integrar. En este caso, vamos a cambiar la raíz por una función nueva definida para u. Y una vez que tengamos esta integral, pues entonces utilicemos la fórmula de la integral de u a la n. O de una función elevada a un exponente, me quedaría que es igual a la función elevada al exponente más 1 entre el exponente más 1 más c. Recordemos que el procedimiento para este ejercicio es primero seleccionar una expresión para u para hacer el cambio de variable. Posteriormente, vamos a encontrar la diferencial de esa función. Realizar el cambio de variable o la sustitución por u, calcular la integral. Y regresar o realizar nuevamente la sustitución para hacer el cambio de variable a la variable inicial. Bien, en esta tenemos la integral de 3x cuadrada más 8. Vamos a seleccionar quién es u. u va a ser lo que está dentro del radical. Entonces, u sería 3x cuadrada más 8. Al tener la u, tengo que sacar el diferencial de u. Recordemos que se pasa que el diferencial de u es la derivada de la función. Multiplicado por dx, derivada de 3x cuadrada es 6x, derivada de 8 es 0. Y multiplicamos por dx, nos quedaría 6x dx. Si revisamos la fórmula de integración que vamos a resolver, tenemos que es, tenemos por aquí x dx, por lo tanto vamos a dejar x dx. Y este 6 que está multiplicando a x dx, lo paso dividiendo y entonces me quedaría x dx es igual a de 1 sobre 6. Una vez que ya tengo definida la función, la diferencial, de cuánto vale x dx, voy a proceder a hacer el cambio de variable. Vamos acá, seleccionamos la integral. Vamos a seleccionar el radical, en este caso tenemos un radical. Y en lugar de poner 3x cuadrada más 8, se va a poner, en este caso u, que es la función que se definió. Y en lugar de tener dx dx, que tengo aquí arriba en esta integral, lo que voy a hacer es poner cuánto vale x dx, que en este caso es de u sobre 6. Entonces, vamos a poner esta parte y tenemos que poner de u sobre 6. De u entre 6. Por propiedades de las integrales, recordemos que estas integrales se pueden resolver. Este, una constante puede salir fuera de la integral y entonces lo ponemos como un sexto. Un sexto y la integral, ponemos nuevamente la integral. La integral es lo que vamos a sacar y sería la integral de u, pero u la dejamos aquí. Vamos a cambiar u, la raíz, por un exponente, por ley de radicales, que veríamos que la raíz es igual a un medio. Nos quedaría u elevada, u elevada a la un medio en esta función nueva que estamos sacando. Un medio entre e por la diferencial de u, porque ya la sacamos en un sexto. Y aquí ya podríamos resolver nuestra integral. Nos quedaría nuevamente un sexto, que fue lo que sacamos. Y el procedimiento de la integral, entonces quedaría, si vamos a hacer la de u a la n por esta fórmula, entonces me quedaría, n vale un medio, entonces me quedaría u a la un medio más uno, que sería u a la tres medios. Vamos a poner por acá la fracción nuevamente, para que vayamos indicando nuevamente la expresión que vamos a calcular. Me quedaría u elevado, elevado a la tres medios. Tres medios entre tres medios. Y acá más la constante de integración, porque es una integral indefinida. Esto daría igual a, si hacemos la operación aquí, de un sexto entre tres medios, me quedaría, por leyes de, en este caso, de medios por medio, extremos por extremos, los extremos sin la raíz, me quedaría dos. Dos por una, dos. Seis por tres, dieciocho. Me quedaría dos dieciochoavos. Simplificado, me quedaría un noveno. Y me quedaría que es igual a un noveno de u elevado a la tres medios. Por leyes de radicales, aquí tenemos más c, por leyes de radicales, ese exponente de u elevado a la tres medios, lo puedo volver a regresar a raíz, me quedaría que sería un noveno. Noveno de la raíz cuadrada, porque el denominador es dos, vamos a poner la raíz cuadrada, de u elevado al cubo. Y más c. Una vez que ya tenemos la integral resuelta, vamos a hacer nuevamente el cambio de variable para el último paso. Y tendríamos que tener que esta integral, entonces me quedaría que es igual a un noveno. Un noveno de la raíz cuadrada. Y en lugar de poner u, le voy a poner lo que vale u, que sería tres x cuadrada. Tres x cuadrada. Más ocho. Y todo esto, toda esta función está elevada al cubo. Y más c. Hasta aquí ya llegaría este resultado, que sería un noveno de la raíz cuadrada. Más ocho al cubo, más c. Y ahora lo que sigue es resolverla con software, para ver si efectivamente lo que estamos haciendo es correcto. Voy a ir aquí a GeoGebra, aquí GeoGebra le voy a poner que es una función, y le voy a poner que integral voy a resolver, y le voy a poner la raíz cuadrada. Le voy a poner la función, la raíz cuadrada de tres x cuadrada, lo que tenía acá en Hydro, que sería tres x cuadrada más ocho, tres x cuadrada, cuadrada más ocho, y luego por x, por x, esa es la integral que voy a resolver, y le vamos a dar a actualizar, para resolver la integral, y aquí vamos a quitar los utilizadores, vamos a dejar únicamente esto, y me da, que es un noveno de tres x cuadrada más ocho, y luego por tres x cuadrada más ocho. Por leyes de exponentes, aquí si esta raíz la cambio, me quedaría tres x cuadrada más ocho a la un medio, y aquí tres x cuadrada más ocho a la uno. Por leyes de exponentes, me quedaría que son, la base es tres x cuadrada más ocho, y los exponentes se suman, sería un medio más uno, me daría tres medios, y entonces me daría el mismo resultado, que tengo por acá en Hydro. Como pudiste observar, el método es una tarea sencilla. Veremos que pasa ahora, con la integral definida. Primero, comenzaremos la integral definida, en el intervalo de pi cuartos a pi, de la función dos seno de dos x, por la diferencial de x. Es necesario que empecemos a cambiar la variable, en este caso el dos x, transformarlo en una nueva función, vamos a poner la función por acá abajo, podemos decir que u, que es nuestra nueva función, va a ser igual al dos x. De ese dos x, se tiene que sacar cuanto más la diferencial, recordemos que la diferencial se obtiene, al sacar la derivada, que sería dos por dx, y vamos a despejar dx, para que hagamos nuestro cambio de variable, y nos quedaría que el de u sobre dos. Una vez que ya tenemos definida la función, la diferencial y el de x, podemos proceder a hacer el cambio de variable. Ahorita vamos a hacer la integral directa, como si fuera integral indefinida, los límites de integración los vamos a aplicar al final, una vez que ya esté resuelta la integral. Entonces vamos a poner la integral, y el 2 lo puedo sacar, para que me puedo sacarlo fuera de la integral, al ser una constante, recordemos propiedad de las integrales, se puede hacer eso, por el seno de 2x, dx, y en esta función, en lugar de poner el seno de 2x, le voy a poner el seno de u, que teníamos por acá definido, que u vale a 2x, y el dx, en lugar de poner dx, voy a poner lo que vale, dx, que sería de u sobre 2, entonces por aquí tendríamos que tener, que es de u sobre 2, para poder resolver esta integral. Una vez que ya tengo, esta parte, este 2 que tengo aquí dividiendo, lo puedo sacar, aquí fuera de la integral, o la otra vez que este 2, con el 2 que está por aquí abajo, este 2 con este 2, se pueden cancelar, y entonces aquí tendríamos que esto, el 2 entre 2 es 1, y podríamos resolver que esto es igual, a la integral de, seno de u, diferencial de u nada más, y la integral de seno, es menos coseno, por fórmulas, elementales de integrales, coseno de u, y aquí vamos a hacer, el cambio de variable, entonces aquí tendría, coseno de u más c, pero recordar, como esto es una integral, definida, no le podremos poner el más c, porque tenemos intervalos, pero antes de aplicar, los intervalos de la, de la función, vamos a cambiar nuevamente, y va a quedar coseno de u, y en lugar de poner coseno de u, vamos a poner el valor, que tenía coseno de u, en este caso, que sería 2x, y ahora sí, vamos a aplicar los, límites de integración, que límites de integración, teníamos, al inicio de la función, teníamos el límite de agresión, que era pi, y pi cuartos, entonces vamos a aplicarlos, tendríamos que tener, que es, la integral de, de pi, que sería, vamos a ponerla por acá, y ahorita nos acomodamos ahí, los datos, y vamos a tener por acá, también pi cuartos, y ahora sí, nos acomodo los límites, para que se vea, cómo voy a evaluar estos límites, y vamos a aplicarlos, una vez que ya tengo esto, vamos a aplicar los límites de integración, por las propiedades de las integrales, teníamos que, primero se aplicaba, el límite superior, entonces me quedaría, que esto es igual a, menos coseno, de 2, por el límite superior, en este caso es pi, vamos a poner aquí, y luego, el menos, límite inferior, el límite inferior, otra vez, aquí ponemos la función, menos coseno, y el 2, que teníamos por acá, y también podemos tener aquí, en este caso, el límite, que era pi cuartos, lo colocamos, pi cuartos, y entonces, ahí tendríamos ya nuestra función, y nuestro resultado, podríamos evaluarlo, para evaluar el coseno de 2pi, podríamos recurrir a esta tabla, que tenemos por acá, el coseno de, el ángulo 2pi, de 360 grados, es 1, y el coseno de pi medios, es 0, entonces regresamos a la pizarra, y tendríamos que, el coseno de 2pi, que es 1, por el menos, me quedaría que es menos 1, y del otro, este 2, que tengo por acá, de este lado, este 2, con este, lo podría simplificar, y entre mitad y mitad, aquí me quedaría 1, mitad 2, me quedaría pi medios, y el coseno de pi medios, es 0, aquí menos por 1, me quedaría más, y me quedaría más 0, pero como da más 0, entonces, ahí ya podríamos decir, que este resultado, o el resultado de esta integral, final, es igual a menos 1, unidades cuadráticas, que puede representar, un área, entonces, aquí, este nos llega, nuestro resultado final, es interesante ver, que las integrales, nos ayudan a resolver, muchos problemas cotidianos, claro, pero además, estas operaciones, las podemos aplicar, en la vida real, por lo que ahora, te invitamos a ver lo siguiente, Acabamos de ver, un fenómeno real, el planteamiento, del problema, es el siguiente, en una temporada, de lluvias torrenciales, el río, lleva agua, a una velocidad, la velocidad, con respecto al tiempo, es igual, a 200 veces T, más 3000, queremos saber, cuál es la cantidad, de agua vertida, en 60 segundos, lo primero, que vamos a hacer, es ver, el gráfico, de nuestra función, tenemos una función, de primer grado, por lo tanto, al graficar, obtenemos, una línea recta, ¿por qué? porque es una función, lineal, identificamos, dónde está el 60, ¿por qué? porque estamos evaluando, del tiempo cero, a 60 segundos, entonces, la solución, es la siguiente, recordemos, que vamos a calcular, el volumen, de agua vertida, en 60 segundos, lo vamos a hacer, a partir, de la integral, definida, de nuestra función, nuestra función, es 200 veces T, más 3000, vamos a integrar, con respecto al tiempo, los límites, de integración, es 0 y 60, nos damos cuenta, que es una integral, definida, muy sencilla, en donde, al integrar, 200, T, con respecto a, de T, obtenemos, 200, entre 2, por T cuadrado, a este resultado, le vamos a sumar, la integral, de 3000, de T, la integral, sería, 3000, T, e indicando, los límites, de integración, que es 0 y C, 0, ya que, integramos, ahora, vamos a evaluar, los límites, de integración, recordemos, que para evaluar, estos límites, es el límite, superior, menos, el límite, entonces, lo que, hacemos, es, sustituir, en este caso, primero, el 60, 200, entre 2, es 100, por, 60, al cuadrado, más, 3000, por, 60, al evaluar, el 0, pues, nos da, 0, por, por lo tanto, la suma, de estos dos productos, es, 540,000, litros, por, minuto, ¿por qué en un minuto? Porque, son 60 segundos, y 60 segundos, es un minuto, de esta manera, llegamos a este resultado, y, eso sería todo. Es tiempo de poner en práctica, lo que hemos visto, hasta este momento. A continuación, te invitamos a desarrollar, el siguiente ejercicio, ten a la mano lápiz y papel, para resolverlo. Este es el reto, utiliza lo que hemos visto, hasta ahora, para resolver la integral, selecciona una de las funciones, y verifica que se encuentre presente, su diferencial, si no es así, puedes probar con la otra función. Mientras la resuelves, te presentamos algunas herramientas, que te pueden ayudar, a comprobar tus resultados. Más adelante, te mostraremos un código QR, para que puedas acceder, a más recursos. Veamos ahora, cuál es el resultado. ¿Te salió igual? Si no es así, no te desanimes, sigue practicando, intentando otras alternativas. Ahora sabes, que las integrales, tienen aplicación directa, en la vida real. Asimismo, este tema, te ayudará a reforzar, conocimientos previos, de cálculo diferencial, y álgebra. Así es, además, te ayudará a resolver, problemas de cálculo vectorial, y ecuaciones diferenciales. Te invitamos, a seguir practicando, y si aún tienes dudas, puedes consultar, a tu docente, o escanear, el código QR, en pantalla, donde encontrarás, más información, sobre este tema. Además, te invitamos, a visitar nuestro canal, en YouTube. Dale like, suscríbete, y activa la campanita, de notificaciones. Así tendrás, todas las novedades, de Aula SEMS HD. Recuerda seguir, nuestras transmisiones, en Facebook, Instagram, y por Radio y Televisión de Hidalgo. Conocer las matemáticas, te facilita la vida. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!